Eh, 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 eh Yo sé que recuerda, ey Aquella noche tú y yo solo en el motel Yo sé que te acuerdas, ey Yo sé que te acuerdas Tú te nudiste y yo partiéndote en Ford La nota en alta pa' romperte con to' Tú te encendías prendida como el vlog Y yo bella como hallándote en Mahó Tú desnudiste y yo partiéndote en Ford La nota en alta pa' romperte con to' Tú te encendías prendida como el vlog Y yo bella como hallándote en Mahó Eh, eh, eh No tienes adicto recordándote en Ford Me prendo el gol con tus besos Dime como aquella noche olvidó Que la tengo en el beat Diablo mami que a la vez que está madura Tu libertad en tu team Filar claro que sí Podí criminal, belleza angelical Hermosura natural, sin tener que maquillar Con razón de mi cabeza no te voy a sacar Tú me llamas y pa' allá voy a huirar Dale mami, vamos a darnos otra oportunidad Para repetir y me borrar lo que tú que pasas Dale que no te voy a fallar No, te prometo no te voy a sancionar No, no, tú estás más dura que ayer Yo no te quiero comer Dale, vamos a disfrutar Dale, vamos a bellaquear Como aquella noche que pa' hacer lo que tengo que pasar Que pa' hacer lo que tengo que pasar Me desnudiste y yo partiéndote en Ford La nota en alta pa' romperte con todo Tú, tú encendías, prendías como el globo Y yo bellaco voy al 2-3 ma'o Tú estás más dura que ayer Yo no te quiero comer Yo le amo a disfrutar Yo le amo a bellaquear Como aquella noche que pa' hacer lo que tengo que pasar Que pa' hacer lo que tengo que pasar Anda, deja el per se Yo soy tu dios de rodillas y no pa' que reces Porjo una moña verde porque se apetece Hoy vamos a repetir lo que tuvimos hace meses Tú eres mía desde los 13 Mami, como yo, no hay dos No hay nadie que como yo te bese De culito, ma' yo quiero beser Voy a nadar en tus aguas como los meses ¿Qué te haces la loca? Si tú sabes que yo Sigo tras de ti pegado a tu maón Dale, que en la cuarto tengo ready el blunt Si quieres solo una noche yo no quiero tu amor Pégate, dale, mami, ven Quiero devorarte como aquella vez No digas nada, solo escápate Que nadie se entere lo que te voy a hacer Este parto completa, toda completa Prende la siesta antes que yo te lo meta Debajo de la mini ella lleva las 40 Los chavos que le lleven son de 100 o de 50 Tú estás más duro que ayer Yo te quiero comer No me voy a disfrutar No me voy a viajar Como aquella noche que pa' hacer lo que tenga que pasar Tú desnudiste y yo partiendo te enfojo La nota en alta pa' romperte con to' Pa' repetirse o dame tu ubicación Que yo le llevo, yo te impuesto pa' vos Eh, 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 eh Toma duda que ayer y te quiero comer Te lo vamos a repetir